Creo que me veo a volver loca. He tenido una pesadilla muy extraña. A ti lo que te pasa es que trabajas mucho. Igual tienes razón. Desde el otro día en el mercado y aquí no paro de escuchar esa maldita música. Siempre en mi cabeza. Qué música es Tero. Tero.